En la sala del Museo de Arte de Lima se exhibe la muestra de Jorge Piqueras de la estructura al estallido. Se trata de material artístico nunca antes expuesto que data de los inicios de Piqueras como artista abstracto. Aproximadamente 30 cuadros trabajados en acrílico, carboncillo y algunos bocetos son testimonios de su proceso creativo que comenzó en Italia por la década del 50 del siglo pasado. Natalia Macluff, directora del Museo, señala que esta exposición nos acerca a conocer un poco más la historia del arte peruano del siglo XX y de sus principales creadores, ya que es lamentable que un artista de la trayectoria de Piqueras, que hasta en la actualidad representa al Perú en la Vidal de Venecia, no sea aún suficientemente conocido en su propio país. Con el título La Historia Imaginada, el Museo de Arte de Lima presenta una gran colección de obras de Ignacio Merino, uno de los pintores peruanos más famosos del siglo XIX. Esta exposición muestra por primera vez la faceta costumbrista de Merino, compuesta por pinturas, acuarelas y litografías detapadas, hasta hoy desconocidas, realizadas durante sus años formativos entre Lima y París en el año de 1855. Y también sus obras clásicas, cuya temática corresponde a las obras literarias españolas, como es el caso de la lectura del Quijote, que llevó al llamado Salón de París en el año de 1861, con lo que se convirtió en el primer pintor peruano con reconocimiento internacional. El curador Luis Eduardo Bufarden ha escrito que Merino estuvo postergado por la crítica al no entender el contexto histórico en que vivió. La historia imaginada de Merino es el registro de un hombre de su tiempo. Con el título Solsticio, la mansión Eiffel inauguró sus actividades artísticas en el Jerónimo Cayal y en pleno centro de Lima, con una muestra en la que están 30 artistas de diferentes épocas, estilos y calidades. En la presentación del catálogo, luego de exponer acerca de la lógica, de la locura, a la conceptualización de las imágenes, Alejandro Romaní escribe que Solsticio involucra más que un ocasional grupo de artistas por lo antitético del conjunto. Denota categóricamente cierta simbiosis de supervivencia contemporánea en esta ciudad maquinaria que no duerme, que trajina. El Museo de las Artes Populares del Instituto Riva Güero de la Universidad Católica exhibe una muestra Muñecas del Perú de Maximiliana Palomino de Sierra. Esta exhibición presenta una serie de obras de esta gran maestra de la artesanía peruana que junto a su esposo Enrique Sierra a lo largo de más de 50 años crearon una original forma de expresión con las muñecas documentadas que representan personajes de nuestra historia, así como una importante colección de muñecas etnográficas con vestimenta tradicional de diversas regiones del Perú. Para la creación de estas muñecas, los esposos Sierra han viajado por todo el país recogiendo información de las fuentes originales. Es por esto que no existen dos rostros similares entre sus muñecas pues cada una tiene los rasgos característicos de su región. La Galería de San Isidro exhibe Caracol de la Noche del artista María Feo Flores Estrada. El crítico José Medina ha escrito en la presentación del catálogo que en Caracol de la Noche la dualidad es una constante y lo es también desde la misma atmósfera claroscura de estos cuadros cuyo espacio se convierte en el escenario propicio para mostrar toda esa gama de connotaciones. En ellos predomina un lenguaje altamente simbólico e intimista donde no hay concesión alguna y donde además al indagar sobre sí misma se auto reconstruye como una forma de autoconocimiento, como una forma de viaje interior, de exploración en sus propias realidades. Una travesía probablemente interminable en medio de la cual no es fácil sostenerse porque quizá en cada cuadro se estén saldando deudas simbólicas o deudas universales. La Galería de Lucía de la Puente inauguró una nueva exposición de Fernando de la Jara. Mirko Laguer ha escrito que de la Jara es un pintor de experiencias que busca la armonía de las formas pero a la vez quiere captar la belleza del momento representado. Por eso mismo también un pintor de situaciones. Algo ha sucedido y algo está por suceder en sus escenas y nosotros como espectadores estamos en algún punto intermedio mezclando el disfrute de colores y formas con la cosquilla que nos producen las preguntas acerca de lo que vemos. En otra sala de Lucía de la Puente está Kenny Nakama y su mutación y desborde. A partir del vertiginoso desarrollo tecnológico iniciado en el siglo pasado, las sociedades han complejizado los medios por los cuales ordenan, administran y despliegan toda clase de información, siendo la velocidad de flujo de esta el factor determinante para su desarrollo. El trabajo de Nakama se centra en el análisis de este nuevo paisaje creado por el más media teniendo en cuenta que la información desplegada por los medios de comunicación es resultado de procesos de selección, ordenamiento y jerarquización en los que intervienen intereses y perspectivas de poder que muestran una realidad fragmentada determinando la percepción del mundo. Tolipríncipe y Mónica Cuadra, otrora integrantes del dúo Guaira vuelven a reunirse para un concierto de reencuentro que tendrá lugar en la Derrama Magisterial de Jesús María el próximo jueves 9 a las 8 de la noche. Cantarán, por supuesto, los temas que hicieron populares en su momento, a los que han agregado los temas que cada una por su lado ha hecho en su dedicación como solista. Tendrán como invitados a los integrantes del dúo Hermanos López. Son los jóvenes que prometen, son nietos del legendario Luis López Arangoite, el célebre getón López de Coracora. Aquí, Dolly y Mónica. Palomita, ¿dónde vas? Palomita, ¿dónde vas? Que de tu nido te alejas Sin saber lo que has perdido Sí, saber a dónde irás Sin saber lo que has perdido Porque, pues, paloma Porque, pues, conmigo Leila, lucha en la mañana Has formado un retiro De noche a la mañana Has formado un retiro ¡Gracias! ¡Gracias! La que se ausenta queriendo ¡Gracias! Tiene sentencia de muerte ¡Gracias! Por más lejos que se vaya Siempre tendrá mala suerte Por más lejos que se vaya Siempre tendrá mala suerte Porque, pues, mi vida Porque, pues, conmigo De noche a la mañana Has formado un retiro De noche a la mañana Has formado un retiro Has formado un retiro Tu retiro Tu retiro Tu retiro Suerte Tu retiro Me dirás